La generación anterior se había exiliado por la dictadura. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Nuestra generación en ese sentido se sintió un poco huérfana. La Argentina tenía mucho orgullo como país y el desarrollo tecnológico era muy importante. A partir del 2003 la situación se revirtió completamente. La Unión Europea estaba comenzando un proyecto que implicaba la construcción de telescopios extremadamente grandes. Hubo varios sitios en el mundo que se propusieron para alojar el telescopio. Uno de ellos fue justamente el encontrado por el grupo yate que estaba en el Cerro Macón. La Unión Europea El Observatorio Astronómico de Córdoba tiene historia. Fue fundado en la segunda mitad del siglo XIX cuando Domingo Faustino Sarmiento era presidente. Llega a ser un lugar de excelencia en el siglo XX. Sin embargo, a partir de la década del 70 se enfrenta a la agonía de ser parte de un Estado ausente. Hemos dado vueltas una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica. Hoy este lugar busca revertir esos años donde las políticas públicas le hicieron mal, pero no llegaron a destruirlo. Luces y sombras, relatos de ciencia que tienen como telón de fondo el universo. Luces y sombras, relatos de ciencia que tienen como telón de fondo el universo. Y en los últimos años, cuando los estudiantes estamos en cuarto y quinto año, la universidad nos da cargos para que ayudemos en los cursos o en la atención de visitas. ¿En qué año empezaste a dar estas visitas? En el 84 al 86. Ahora, Alfonsín. Juro por Dios nuestro Señor, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Para mí fue muy impresionante, después de tantos años de cosas que no podíamos hacer, que teníamos prohibidos, que teníamos muchos miedos. Fue, digamos, como despertar hacia la libertad. ¿Cómo se vivía entonces? ¿Era todo posible? Y algunas cosas sí, otras cosas no. En las que dependen de mí, yo intenté que fuera todo posible. Intenté formarme en esos momentos de la mejor manera para después hacer frente a la profesión que yo estaba encarando, digamos. El Observatorio Astronómico de Córdoba es la institución científica más antigua del país. Se fundó en 1871 y trabaja de manera remota con el Observatorio de Bosque Alegre, una de las piezas fundamentales para el estudio de los cielos. Carolina, ¿conocías este observatorio antes de estudiar acá? Yo tuve la suerte que en la secundaria a mis profesores de física les gustaba la astronomía, entonces nos trajeron con el curso y vinimos con el curso a una visita guiada a este observatorio y también conocimos el observatorio en la ciudad de Córdoba, en la sede central. Carlos, ¿cuál es tu función acá en el observatorio? Bueno, en el observatorio yo hago docencia en el marco de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física y además hago investigación como investigador del CONICET. Y dentro de la Astronomía, ¿vos en qué te especializás? Bueno, yo me especializo en Astronomía Extragaláctica. Extragaláctica, suena así como ciencia ficción. Bueno, no es ciencia ficción, es ciencia real y la Astronomía Extragaláctica se dedica al estudio de objetos que están fuera de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. ... ... ... ... ... ¿cómo surge la idea de formar una estación astrofísica como el Bosque Alegre que tienen acá en Córdoba. Bueno, la idea original fue de uno de los primeros directores del observatorio, que fue Charles Perrin. Charles Perrin era estadounidense. Él dirigió este observatorio entre 1909 y 1936. Era astrónomo justamente especializado en astrofísica. Cuando se fue a Perrin en 1936, el edificio ya estaba construido, la montura estaba puesta en su lugar, pero el espejo no estaba terminado. ¿Cuándo se terminó? Y el espejo en ese momento se mandó a Estados Unidos a una empresa para que lo hiciera, cerca de 1938, y el espejo volvió después de algunas idas y vueltas también, cerca de 1941-1942, cuando finalmente se instaló en Bosque Alegre y empezó a funcionar el telescopio. Este telescopio lo pensó Perrin, lo ideó Perrin, lo completó Gaviola, y hoy en día tenemos el orgullo de tenerlo a pleno funcionamiento. Perrin fue un extraordinario hombre que impulsó la astronomía observacional en la Argentina de una manera que dejó su huella, ciertamente. A ver, quiero compartir un video con vos. Este año cumplirá 92 años el Observatorio Astronómico. La inauguración, Sarmiento Presidente exclamaría con su extraordinaria visión. Yo digo que debemos renunciar al rango de nación o al título de pueblo civilizado si no tomamos nuestra parte en el progreso y en el movimiento de las ciencias. La Argentina tenía mucho orgullo como país y el desarrollo tecnológico era muy importante. En aquel entonces estamos hablando de antes de que se creara el CONICET. La astronomía ya era de vanguardia. El observatorio se fundó en 1871 y ya en el año 20 o 30, cuando se estaba construyendo la estación de Bosque Alegre, la astronomía estaba tremendamente avanzada. Así que tenemos una historia muy grande de haber sido una nación con mucho ímpetu en todo lo que es el desarrollo científico y tecnológico. Carlos, ¿cómo podés diferenciarme esto de los recursos y el instrumental? ¿Qué tuvo que ver con las distintas épocas que atravesaron acá en el observatorio? Básicamente, si uno no tiene recursos, no puede acceder a instrumental. Y durante la época de la democracia, de los 80, se tuvo parcialmente acceso a recursos. ¿Cómo repercutía eso en la posibilidad de publicaciones? Bueno, repercutía muy negativamente porque en Bosque Alegre se seguían utilizando placas fotográficas y en ese momento las revistas científicas ya habían prohibido publicar datos científicos obtenidos a través de placas fotográficas y no a través de los SD. En la década de los 80 surgió un nuevo instrumental que permitió acelerar notablemente los tiempos de exposición de los objetos astronómicos y ese dispositivo fue el CCD. Los telescopios que funcionan con CCD usan un chip como el que nosotros tenemos en nuestros celulares o en las cámaras digitales. El objetivo es registrar las imágenes que se toman. ¿Y ahora cuál es la situación? A partir del 2003 la situación se revirtió completamente y la inversión que se hizo en ciencia en general y por supuesto en astronomía fue completamente diferente. Empezamos a tener acceso a instrumentos y a telescopios importantes como el telescopio Gémini del cual la Argentina participa hace ya unos 10 años aproximadamente. Este lugar estuvo inactivo mucho tiempo. ¿Por qué se te ocurrió que tenía que reabrirse? Bueno, mi intención fue llevar adelante el proyecto de volverlo a poner en pleno funcionamiento porque creo que era una deuda pendiente que teníamos como observatorio inclusive desde el punto de vista de la formación de los futuros astrónomos. Un observatorio tiene que observar y creo que teníamos una asignatura pendiente al no tener en pleno funcionamiento este observatorio con todo lo que hay acá, con toda la infraestructura que hay y teniendo los estudiantes de astronomía. Las decisiones políticas, las crisis económicas, las malas administraciones, todo influye a la hora de hacer, pensar y desarrollar ciencia. Ciencia, política, dos líneas que corren en paralelo, pero después se cruzan. En el año 99 yo empecé la carrera en la facultad. Esencialmente la elegí porque bueno, era mi vocación estudiar astronomía y al mismo tiempo también tristemente uno tenía la libertad de decir bueno, puedo estudiar cualquier carrera universitaria que de última en realidad iba a terminar trabajando de lo que pudiera porque en el caso mío, en el caso familiar mío, mis viejos estudiaron, mi vieja arquitecta, mi viejo ingeniero y las perspectivas que ellos tuvieron de aplicar su carrera siempre fueron muy reducidas. Entonces bueno, en ese sentido me decidí por estudiar astronomía, que era mi vocación y después bueno, se vería. No tenía mucha esperanza de trabajar de eso. Yo estaba terminando la licenciatura en astronomía, así que la siguiente cosa que tenía que hacer era tratar de pedir una beca para poder hacer el doctorado. Y en ese entonces, para los egresados de las facultades, era bastante difícil conseguir una beca. El panorama en ciencia siempre históricamente había estado muy deprimido. Yo dentro de todo, bueno, había tenido buenas notas y tenía una buena posibilidad. Y bueno, intenté y lo conseguí. Muchos compañeros míos que en camadas anteriores a la mía, posterior a la mía, en la misma camada mía, no habían podido conseguir ingresar al CONICET. En ese sentido, para mí, tener una beca al CONICET, poder estudiar, gracias a la beca al CONICET, desarrollarme y para mí fue un privilegio y una responsabilidad. Ahora, con el cambio de gobierno de Alfonsín a Menem, ¿cuál era tu situación? Bueno, yo me recibí en el 86, en el 88 me fui a doctorar a Brasil. Hice mi doctorado en Brasil, me salvé de la hiperinflación, yo eso no lo viví. Volví a la Argentina en el 93, un mes antes de la devaluación del 2001, yo me fui con una beca de postdoctorado a Francia. O sea que siempre estuviste zafando a las crisis que pasamos. Sí, pero bueno, no viví la devaluación, pero en cierta manera la viví porque se atrasaron mucho los pagos de las becas. Porque si bien eran montos no tan grandes, cuando se devaluó pasamos a ser muy caros para el país. Entonces, bueno, hasta que se acomodaron las cosas, recuerdo haber estado tres meses sin cobrar mi beca viviendo en Francia. En estos últimos 25 años hay dos etapas bien claras y diferenciadas. La de la década de los 90, en donde fue un periodo bastante oscuro para la ciencia y la educación en particular, porque no solamente los recursos que se enviaban a educación y a ciencia eran muy escasos o nulos, sino que además el ministro de Economía de esa época nos mandó a lavar los platos a todos los investigadores del CONICET. Y la otra etapa, a mediados del 2000, en donde empezamos a anotar un presupuesto para ciencia y educación mucho más importante, no solamente en materia de becas para los estudiantes, subsidios para investigación en ciencia, y sobre todo en lo que respecta a la infraestructura de la universidad. Se ha recibido más gente, la gente ha tenido más facilidad para conseguir becas y entonces poder hacer sus estudios de posgrado. Y por lo tanto, en particular en el observatorio ha entrado mucha gente, ha habido nuevos astrónomos que han podido hacer su carrera de doctorado acá, sin necesidad de irse afuera o de buscar otros ámbitos para trabajar. En nuestro grupo, en este momento, tenemos a tres estudiantes chilenos con beca de CONICET haciendo su doctorado y en los últimos tres años tuvimos dos estudiantes más que se doctoraron en la Universidad de Córdoba en astronomía con becas de CONICET. Actualmente estoy terminando mi doctorado con una beca de CONICET que dura cinco años. Desde chiquita yo leía la revista Villiquen, entonces ahí salían muchas cosas sobre astronomía y eso fue lo que me despertó la vocación de astrónoma. Y entonces lo decidí desde muy chica y cuando terminé la secundaria fui y me anoté en la FAMAF. FAMAF es la Facultad de Astronomía, Matemática y Física donde se reciben los astrónomos de acá de Córdoba. También ahí ejercen la docencia los investigadores del observatorio. ¿En qué año te postulaste para terminar el doctorado? Bueno, yo me postulé en el año 2010. En ese momento el promedio que tenía estaba por debajo del promedio de la carrera, pero tuve la suerte de que justo ese año se dieron varias becas, entonces entramos casi todos los que nos postulamos. Había mucha gente que no tenía esperanzas en principio de desarrollar su doctorado, mucha gente que se había ido, pero al momento en que se abrió la B, las posibilidades de estudiar y trabajar acá en el país, eso significó un gran entusiasmo, digamos, porque empezó a ingresar la gente, eso empezó a cambiar un poco el panorama que tenía el CONICET. El CONICET tenía una estructura de edades así muy parecida como al cajón de un muerto, digamos. O sea, poca gente muy, muy grande, poca gente chica, o sea, poca gente joven. Faltaba toda una generación en el medio. Faltaba una generación en el medio y eso, el ingreso de gente nueva, digamos, le dio frescura a la estructura del CONICET y lo que permitió también fue desarrollar muchas más tesis de doctorado y por lo tanto más proyectos de investigación. La ciencia se renueva todo el tiempo y es porque hay una estructura que se alimenta de nuevos científicos que a su vez aprenden de los viejos investigadores. Así va a poder observar las estrellas que estaban culminando, o sea, que estaban pasando justamente por el mediano del lugar. Lo que vamos a tratar de atacar ahora es lo que nos está volviendo loco. Andrés, ¿quiénes vienen a estudiar a este lugar? Bueno, acá vienen los alumnos que estudian la licenciatura en Astronomía y también quienes realizan el doctorado en Astronomía. La licenciatura en Astronomía es de la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, que también depende de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en segundo y tercer año hay una materia de Astronomía, que es el primer acercamiento de los alumnos al observatorio. Ya en cuarto y quinto año, y lo que es el doctorado, toda la actividad se desarrolla a pleno acá en el observatorio. ¿Cuáles son tus desafíos como docente a la hora de formar futuros astrónomos? Bueno, formar futuros astrónomos es una tarea muy gratificante, pero también muy difícil, porque lo que particularmente noto en estos últimos tiempos es que el nivel de conocimiento y de razonamiento con el que vienen los pibes del secundario es básicamente una gracia. En particular, lo que estamos sufriendo ahora son los coletazos de la década del 90. ¿Qué importancia tiene para la ciencia la relación que se da entre los investigadores y los futuros astrónomos? Para la ciencia es vital. Nuestra generación, en ese sentido, se sintió un poco huérfana en algunos momentos, porque la generación anterior se había exiliado por la dictadura. Entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos que hacernos responsables muy rápidamente de algunas cosas. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. ¿Qué te acordás de la época de la dictadura? Bueno, es una época para nosotros de silencio. Yo era alumno. La verdad que es una época triste, triste, muy triste. La dictadura, o los efectos de la dictadura, llegaron un poco más, mucho más atenuados y más tardíos. Y lo mismo la democracia. Y en realidad uno ve que tampoco es una salvación milagrosa en la democracia, porque volvemos a tener ciertas cuestiones que, en particular, a nosotros nos hablan de ciertos rasgos autoritarios que permanecen en la sociedad y que, bueno, también están cruzándonos transversalmente dentro de la misma universidad, del mismo ambiente científico. También hay que reconocer que en los 90 había que comprarlo todo hecho, no había que hacer absolutamente nada. Y para la astronomía observacional es fatal, porque no, digamos, de desarrollo tecnológico ni hablemos. Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado. También una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, la situación claramente es una situación diferente, porque existen subsidios para la mejora de equipamiento, que son importantes subsidios y también para instrumentales grandes. No hay que olvidarse que la Argentina está ahora encarando proyectos en Salta que son astronómicos muy importantes, como el proyecto Llama o el proyecto Abras. El IAT es el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental. surge en 1983 como parte de un pequeño programa del CONICET. El 1994 queda en activo y resurge en el año 2006 dentro del marco de un instituto. Depende tanto del CONICET como de la Universidad Nacional de Córdoba y desarrolla sus actividades dentro de un edificio que está en el predio del observatorio. ¿Y qué tareas se hacen desde el IAT? Bueno, en el IAT se desarrollan trabajos teóricos muy focalizados en simulaciones numéricas. Además, en la faz experimental, el IAT fundamentalmente está ahora embarcado en llevar adelante el proyecto del telescopio del proyecto Abras, que es un proyecto conjunto con la Universidad de San Pablo, Brasil, y del lado argentino el MINCIT, el CONICET y la Universidad de Córdoba. Estamos trabajando en las instalaciones, en la infraestructura y en la puesta a punto ya del telescopio con su detector infrarrojo. Una de las cuestiones que se investigó mucho en mi instituto, en el IAT, porque hasta cierto punto había la hipótesis de que Argentina no tenía un buen cielo comparado con Chile. Pero bueno, la gente del instituto trabajó mucho y de manera muy fuerte en la cordillera de los Andes, sobre todo en la región norte, en Salta. Y se hicieron varias campañas de observación, observación de la calidad del cielo. Bueno, ahí nació un poco la idea de explorar la zona esta de Tolar Grande, que fue la zona donde ahora se está haciendo el nuevo observatorio. Y el lugar específico donde está es en el cordón del Macom. Un cerro de 4.650 metros de altura, el cual reunía las condiciones necesarias para instalar un instrumental astronómico muy importante. La búsqueda del sitio se originó porque la Unión Europea estaba comenzando un proyecto que implicaba la construcción de algo que se llama el telescopio extremadamente grande, que era un telescopio de 40 metros de diámetro. ¿Extremadamente grande? Sí. Y hubo varios sitios en el mundo que se propusieron para alojar el telescopio. Uno de ellos fue justamente el encontrado por el grupo IAT que estaba en el Cerro Macom. Nos va a dar un instrumento para observar en el espectro infrarrojo, que es una carencia que tenemos en el país. No hay telescopios para observar en esas longitudes de onda. Y bueno, va a permitir desarrollar toda una serie de investigaciones que hoy no son tan fáciles de desarrollar, porque para poder utilizar instrumentos en el infrarrojo hay que aplicar, hay que pedir el uso de telescopios de otros países en otros lugares. Hay muchos proyectos que solamente se pueden hacer cuando se va desarrollando integralmente la tecnología. Así que, bueno, la astronomía en general ha provisto de ese tipo de desafíos. Y también los provee de una manera práctica. Así que, bueno, yo creo que de alguna manera la astronomía está jugando un papel importante de articulación a nivel del desarrollo local en aquellas poblaciones y también del desarrollo tecnológico y científico del país. Los avances de la astronomía son importantes para la comunidad científica. Por supuesto, también para el Estado que apuesta a este desarrollo. Pero también para nosotros, que espiamos los avances de cada época. No alcanza solamente con hacer la parte científica, sino que también uno tiene que dedicarle el tiempo suficiente a la parte de devolverle a la gente un poco lo que ellos nos dan. Siempre hay que estar dispuesto a que la gente se entere de lo que hacemos acá. ¿Quiénes hacen las visitas guiadas a este observatorio? Bueno, a partir de hace pocos años instalamos un sistema de becas modestas que consisten en darle un apoyo económico a chicos, estudiantes de distintas carreras de la Universidad de Córdoba que quieran venir a pasar la temporada, sobre todo de verano, que es la más larga. Pero, por supuesto, hay fines de semana largos, vacaciones de julio también. Y, bueno, vienen chicos de todas las carreras. Así que tenemos siempre algún astrónomo que acompaña las preguntas un poco más difíciles y también hay estudiantes de medicina, psicología, abogacía. ¿Qué mezcla? Una mezcla maravillosa porque la astronomía junta muchos saberes es de una manera muy especial. Y además el lugar es tan bello que creo que hace una excelente relación entre la gente, un muy buen ambiente. Y la verdad que el público que viene nos deja testimonios muy elogiosos. Así que está muy contento el público que viene de todo el país, en particular en la época de vacaciones, que se llena esto de gente. La gente lo que quiere es que en un observatorio que esté vivo. No quiere venir a ver un mausoleo de la astronomía. Eso es muy evidente. La gente quiere saber qué es lo que se está haciendo hoy. Así que qué mejor que toda esta puesta en funcionamiento del observatorio para que también los visitantes vengan y vean un observatorio funcionando en serio. De luces y de sombras. De eso trata esta historia. Un observatorio que nace como prodigio de la época y crece con hazañas. Después las políticas públicas lo hicieron caminar hacia atrás. Hoy buscan reparar esos daños y seguir hacia adelante. Pero algunas pérdidas son irrecuperables. Es que toda política pública genera consecuencias y produce realidades distintas. Las pruebas están a la vista. Las pruebas están a la vista. Gracias por ver el video.